El próximo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y hoy, como cada año, desde la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Mentales, AFAEM, celebran el acto institucional en el que se ha dado lectura al manifiesto y proclama con el fin de seguir sensibilizando y concienciando a los ciudadanos sobre las enfermedades mentales y con el fin de defender los derechos y la inclusión social de las personas con trastorno mental. El acto era presidido por la Concejal de Bienestar Social, Cristina García, junto a la nueva presidenta de AFAEM, Encarnita García, que toma el relevo del anterior presidente Francisco Noblejas, presentes también representantes de los diferentes grupos de la corporación, representantes del personal de la asociación y de los usuarios. La ya presidenta de la asociación afirma que es fundamental acabar con los mitos e ideas erróneas, aceptar las enfermedades mentales como una patología más, normalizando la situación de las personas enfermas, no estigmatizándolas y fomentando su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Se trata de conseguir que las personas con enfermedad mental no se escondan y que recurran a asociaciones como AFAEM, donde atendidos por profesionales pueden mejorar su calidad de vida, su autonomía y sus relaciones sociales. Espero que la gente tome conciencia, no ya por lo que yo haya podido decir, que es una cuestión que me gustaría que la gente se educase, tuviese consideración, porque se es más feliz teniendo buenos sentimientos, más que si tiene mal rasque, como dicen en mi pueblo. Sé que hay mucha gente que está sufriendo inútilmente, está sufriendo por tapar esta enfermedad y esta enfermedad es igual o parecida, cada una tiene sus particularidades, pero hay que ayudar a que la gente lo vea con normalidad. Por su parte Cristina García ha puesto en valor la labor de años realizada por el presidente saliente Paco Noblejas al frente de la asociación y ha deseado una buena andadura a la nueva presidenta señalando todo el trabajo que aún queda por hacer y en el que dice que cuentan con todo el apoyo desde el ayuntamiento y la colaboración en todo lo que se pueda a los proyectos de la asociación que siempre buscan el bienestar de sus usuarios. Todos tenemos que buscar esa inclusión real para favorecer que todo tipo de personas con diferentes capacidades o con diferentes problemas puedan conseguir tener una vida digna, tener su trabajo, realizarse como persona, vivirlo y sobre todo vivir esta vida lo más feliz posible que esta vida nos lo permita. Y para ello la sociedad, las instituciones, todo lo que engloba las instituciones, la sociedad y todo, tienen un gran papel, un papel muy importante que jugar porque tenemos que estar del lado, de su lado y ayudarles a conseguir que esto sea así. Cerca de mil millones de personas tienen un trastorno mental en el mundo y uno de cada cinco niños, por lo que consideran desde AFAEM que la atención a la salud mental debe estar en la agenda política con inversiones que redunden en programas, tratamientos y recursos, sobre todo con las consecuencias de la pandemia, ya que según la experiencia en emergencias pasadas, se espera que las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental aumenten en los próximos meses y años, por lo que invertir en los programas de salud mental es ahora más importante que nunca. Carmen Ojero, usuaria de AFAEM, daba lectura al manifiesto de este año y la edil del Gobierno la proclama en un pequeño acto con afuero reducido, realizado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con el fin de mantener las normas sanitarias. Para la concejala socialista Rosario Herrera es importante que se siga visibilizando con estos actos la labor que se realiza desde AFAEM, en este caso una labor de todo el año para la atención y cuidado de las personas a las que atienden. Este año la campaña del Día Mundial de la Salud Mental incide en la importancia de la inversión en investigación y en servicios para las personas afectadas. En ello incide también la edil socialista, entendiendo que el apoyo económico por parte de las administraciones es fundamental. Es importante inversión en cosas, en actuaciones como las que se están llevando a cabo desde AFAEM o como el tema de la salud mental, lógicamente la inversión y el apoyo que se tenga de todas las administraciones públicas es más que importante y de hecho siempre lo digo que la administración más cercana que hay en estos colectivos o en estas asociaciones siempre es la administración local, con lo cual ahí los ayuntamientos son donde en la medida de lo posible debemos siempre estar, debemos apoyar y debemos de, bueno, tienen que tener el respaldo de los ayuntamientos y es lo que cualquier administración tiene que hacer. Y lógicamente pues en este día es importante reivindicar pues también que haya inversión porque es de la manera de llevar muchas actuaciones y de que se puede investigar y de que se pueda mejorar la calidad de los usuarios de estas asociaciones y de sus familias. Se estima que de promedio los países gastan menos del 2% de sus presupuestos sanitarios en salud mental por lo que desde las asociaciones consideran que existe un importante déficit en este sentido que hay que subsanar. Rubén Nieves, concejal de Sepúe de Villa Robledo, incide en la importancia de trabajar también desde las instituciones en evitar la exclusión de las personas con enfermedad mental, abogando porque todas las personas tengan su espacio en la sociedad desde la igualdad. El deber que tenemos y también como institución es evitar estigmatizar a las personas porque al final la gente no tiene discapacidad, estamos en un mundo diverso en el cual cada uno y cada una tiene sus capacidades y hay que convivir y crear un mundo en el que todo el mundo tenga su hueco y su espacio y eso es lo que hay que trabajar, más que decir que hay discapacidades o diferencias. El mundo es diverso y hay que adaptar el mundo a la situación en la que hay. Desde Ciudadanos, Ángel Pérez incide en la concienciación que se necesita para comprender a las personas con enfermedad mental, para poder ayudarlas en su día a día y como parte de la sociedad. Estamos muy sensibilizados con este problema. A nivel nacional hemos presentado varias propuestas porque creemos que es importante visibilizar este problema, que la sociedad se conciencie y que nos demos cuenta de que realmente, como decía Encarna, es una labor de todos porque hay que empatizar, hay que comprender y sobre todo hay que tener esa sensibilidad de ayudar a estas personas, pero ayudarlas con esa intención de que no se sientan nunca ni excluidos, sino que seamos capaces de asumir que es una enfermedad como otra cualquiera y a partir de ahí intentar prestar todo el apoyo que podamos aportar.